¿Por qué hay tantos millones de creyentes diferentes en el mundo si la Biblia es la misma? Si existe y no has creído en él, lo habrás perdido todo. Créeme que Dios no es como te lo han pintado. Lo normal es pensar que lo contrario al amor es el odio, ¿verdad? Pero no es así. Te doy la bienvenida a este vídeo. Mi nombre es Marcus, soy un joven cristiano y dentista, y agradezco mucho la oportunidad de poder compartir contigo algo que descubrí hace tiempo. Hace tiempo descubrí una serie de libros del autor Timothy Jennings. Es un psiquiatra cristiano que dedicó un estudio a encontrar y analizar la relación que existe a nivel neuronal y emocional entre la imagen que un creyente tiene de Dios y su salud mental y calidad de vida. Gracias a estos libros, mi comprensión sobre Dios y sobre la vida ha mejorado mucho. Los libros están en inglés y no se encuentran en castellano. Por este motivo, he querido preparar una serie de temas titulados La teoría del todo, para compartir con el mundo lo que he leído. Te doy la bienvenida al primer tema de tres vídeos. Deseo de corazón que todo lo presentado te sea de ayuda y cambie tu vida hacia bien. Quiero avisaros desde ya que de ninguna manera intentaré explicar a Dios al completo en estos tres temas. Eso es imposible. De hecho, durante estos temas haré mención a algunos vídeos externos a este que os recomiendo ver para ampliar mucho más la explicación de lo que presentaré. También os recomendaré ciertos libros fáciles de conseguir que os aseguro que os ayudarán mucho. He de decir que tampoco es mi intención venderos la moto, como se diría en castellano. Aquí no queremos engañar a nadie. Y por eso, os informo de que todo lo que presentaré, para ser entendido, requiere de un ingrediente muy necesario. La fe. Esto es un canal de contenido cristiano. Y todo lo que publicamos, para ser entendido, requiere de la fe. Por eso, que quede claro desde un principio, que cuando hablamos de Dios y de creer en Dios, la fe es imprescindible. A Dios nadie lo puede meter en un frasco y demostrarlo. Por eso, os propongo hacer un trato durante estos tres temas que he preparado. Es algo sencillo, sin ningún riesgo de perder y sin compromisos, por supuesto. Suena bien, ¿verdad? Os propongo que apliquéis durante estos tres temas el teorema de Blaise Pascal. El argumento plantea que, aunque no se conoce de modo seguro si Dios existe, lo racional y lógico es apostar que sí existe. Pascal explicó, la razón es que, aun cuando la probabilidad de la existencia de Dios fuera extremadamente pequeña, tal pequeñez sería compensada por la gran ganancia que se obtendría, o sea, la gloria eterna. Así que, si queréis entender estos temas mucho mejor, como ya he dicho, la fe es necesaria, pero solo durante estos tres temas. ¿Qué me decís? ¿Hacemos el trato? La fe, querido oyente, es creer en lo que no se ve. Pero os aseguro que, si prestáis atención durante estos tres temas, las piezas y los argumentos que presentaremos irán encajando en vuestra mente, y al final, todo tendrá sentido. Personalmente, como joven cristiano que soy, no me cuesta nada decir que soy creyente, que creo en lo que hay escrito en la Biblia, que lo considero un libro sagrado y especial, y que intento aplicar en mi vida todo lo que Dios dejó escrito, mediante sus autores en las páginas de este libro. La Biblia es un libro bastante curioso. Es un libro que ha sobrevivido a muchos contratiempos, y que, aun así, es el libro más traducido del mundo. Y puede que algunos os preguntéis, ¿por qué hay tantos millones de creyentes diferentes en el mundo si la Biblia es la misma? Primero hablemos un poco de lo que significa la palabra religión. La palabra proviene de religare, religión, es decir, volver a ligar. La religión tiene como función principal el intentar restaurar una conexión perdida con Dios. Para entender el por qué existe la religión, primero hay que creer en Dios y en que existe algo más que esta vida mortal. Si queréis entender más sobre esto, os recomiendo buscar en YouTube los vídeos de La Verdad en Dos Minutos. Si partimos de la base de que, por lo menos, durante estos tres temas aceptamos la idea de que Dios existe, y Satanás, o el diablo, también, hablemos un poco sobre el bien y el mal. Porque puede que no creamos en Dios, pero sí que sabemos, como buenos ciudadanos que somos, que en este planeta hay dos formas de actuar, bien y mal. Según la historia de la creación descrita en la Biblia en el libro del Génesis, creemos que el mal surgió en el corazón de un ángel que quiso ser igual a Dios. Satanás consideró que la forma en la que Dios gobernaba el universo no era la correcta y se reveló. Así es como comenzó lo que nosotros llamamos el gran conflicto cósmico. En este conflicto existen dos fuerzas mayores que compiten entre ellas, el amor y el miedo. Me sabe mal el no poder argumentar más detalladamente todo en este vídeo, pero os invito a ver el vídeo en el que hablo sobre estas dos fuerzas y cómo actúan en nuestro cerebro. Está en el canal de YouTube de mi iglesia de Sagunto y tiene el título de Seguridad, necesidad básica del ser humano. Llegados a este punto, quisiera leer el primer versículo bíblico y el único que usaremos en el tema de hoy. Se encuentra en 1ª de Juan 4.8 y dice lo siguiente. Dios es amor. Esto, querido oyente, es lo que intentaremos demostrar con estos tres temas. Satanás vino a esta tierra y tentó a Eva cumpliendo así con su objetivo principal, distorsionar la imagen de Dios. Esto tiene que quedar claro desde ahora. Este fue y este será su objetivo siempre. A Satanás se le conoce como el gran engañador. Él emplea la mentira para sembrar en nuestra mente y en nuestros corazones ideas de Dios que no son ciertas, consiguiendo así que le tengamos miedo. He de reconocer que mi idea de Dios también ha ido cambiando y tomando diferentes formas a lo largo de mi vida de cristiano. Por eso, insisto, la idea de que Dios es un Dios dictador y castigador al que tienes que complacer no es más que el plan de Satanás. Como algunos sabéis, hace más de 500 años atrás tuvo lugar en Europa la Reforma Protestante. Esto sucedió porque la Biblia fue traducida al fin al alemán y el conocido Martín Lutero descubrió que ese Dios que era presentado en la Edad Media al pueblo era un Dios falso y que no representaba para nada al Dios de amor descrito en la Biblia. A partir de ese momento, muchas otras denominaciones de cristianos se separaron del catolicismo. El problema es que cada grupo de cristianos tiene una interpretación diferente de Dios y de la Biblia. Es por eso que hoy en día existen tantas denominaciones y grupos de cristianos a pesar de leer la misma Biblia. Yo no quiero entrar en este asunto porque realmente el objetivo de estos temas es ir a la base, a ese Dios de amor del que hablaremos en el siguiente tema. Pero en esta ocasión, para acabar, hablemos un poco de ciertos mecanismos cerebrales que todos tenemos, seamos creyentes o no. Una vez Adam y Eva decidieron ser como Dios, adquirieron la capacidad de poder decidir entre el bien y el mal. Esto activó una serie de mecanismos en la naturaleza, ya que al separarse de Dios, el mal comenzó a existir. El virus, conocido como pecado, comenzó a esparcirse y a infectarlo todo. Esto queda explicado en lo que yo he llamado la ecuación del pecado. Pecado, querido oyente, no es más que la separación de Dios. Entonces, si Dios es amor, la separación de Dios automáticamente provoca la falta de amor. Cuando el amor falta, se rompe el círculo de la confianza y cuando eso pasa, se activa el miedo. Antes, cuando todo era perfecto, el amor era la fuerza motriz que gobernaba la tierra. Pero una vez desobedecieron a Dios y comieron del fruto del árbol, el miedo se convirtió en esa fuerza principal. Lo normal es pensar que lo contrario al amor es el odio, ¿verdad? Pero no es así. Y ahora veréis a lo que me refiero. Insisto, voy a dar solo algunas pinceladas sobre este asunto. Si os interesa saber más, en el vídeo que os recomendé antes, Seguridad, necesidad básica del ser humano, lo explico con más detalle. Sé que muchos estaréis diciendo, pero yo no creo en esta historia de Adam y Eva y la manzana y la serpiente, de que a partir de eso el miedo entró en nuestras mentes y por eso tenemos inseguridades, sentimientos de culpa, depresión, etc. Bien, es totalmente justo pensar así. Por eso, descartemos por un momento esta historia y hablemos de cómo funcionan nuestros cerebros. Hablemos del sistema de alarma o el conocido sistema límbico. Aquí vemos una imagen que representa nuestro cerebro y las dos áreas señaladas son el córtex prefrontal y el sistema límbico. Como veis, la flecha azul señala lo que pasa en nuestro cerebro cuando un peligro es detectado. El miedo aparece por lo que el córtex prefrontal cede el control al sistema límbico, activando así una serie de respuestas hormonales y neuronales en cascada que hacen que se genere una respuesta automática e impulsiva necesaria para actuar en función de ese peligro. Ya sea correr porque hay un perro persiguiéndonos, ya sea apartar rápidamente la mano de aquello que nos está quemando, etc. El problema del sistema límbico es que funciona en base a emociones y no pensamientos maduros y racionales. Lo bueno es que eso se puede educar y con la práctica y la madurez vamos superando nuestros miedos. Por eso hay personas que tenían miedo a tirarse en paracaídas y pasados unos años, al final lo hacen. Otro detalle importante a tener en cuenta es que el sistema límbico funciona en base al egoísmo, ya que su principal misión es protegernos a nosotros mismos, a nuestra persona, antes que a los demás, a toda costa de cualquier peligro. Por lo tanto, estas dos partes del cerebro se activan en función de la situación en la que nos encontremos en la vida. Y básicamente hay dos tipos principales de ambientes o situaciones en los que nos podemos encontrar. Lo vemos representado con estos dos triángulos opuestos. Seguridad versus peligro. En un ambiente perfecto de amor y protección tenemos paz, ¿no es así? En cambio, en medio de la tormenta y el peligro hay miedo e inseguridad, ¿verdad? Lógicamente a todos nos gusta este primer triángulo, pero ¿qué pasa cuando las dificultades llegan a nuestra vida? Que el miedo llena nuestra mente y comienza una época de estrés y tormento. Las emociones de miedo comienzan a controlar nuestras decisiones. Y para salir de ese círculo vicioso, lo que necesitamos es utilizar la razón. Conseguir que un pensamiento maduro tome el control de los pensamientos de miedo y de esta forma el córtex prefrontal recupera el control de nuestras decisiones y el miedo deja de gobernar nuestras mentes. Bueno, para poder aplicar todo lo explicado a Dios, necesitamos cambiar un elemento de estos dos triángulos. Cambiaremos la confianza, que implica creer en algo o alguien que sí se ve y que te ha demostrado que quiere tu bien, te ama y te protege, por la fe. Sí, ese ingrediente. La fe es creer y confiar en Dios, en un Dios que no ves, pero que es un Dios que te ama y que te protege. De este Dios hablaremos en el siguiente tema, no te preocupes. Bien, una vez cambiado este elemento, os hago esta pregunta. ¿Por qué los estudios han demostrado que las personas que tienen fe y le oran a un Dios de amor tienen más probabilidades de sanar de ciertas enfermedades? Permitidme que responda a esto mediante un experimento que realizaron con dos ratitas. En un laboratorio metieron a dos ratitas en un recipiente lleno de agua sin ningún tipo de apoyo. Las dos ratitas comenzaron a nadar a fin de no ahogarse. En un momento dado, a una de las ratitas se le lanzó una maderita lo suficientemente grande como para que se agarrara a ella y flotase. La ratita, al ver la maderita, se subió a ella y se salvó. No obstante, después de un tiempo el investigador le retiró la maderita a la ratita, dejándola otra vez en medio del agua. Para no ahogarse, la ratita comenzó a nadar otra vez. Entonces, ¿cuál de las dos ratitas creéis que aguantó más tiempo nadando? Los que habéis pensado que la ratita que recibió la ayuda, habéis pensado bien. Los investigadores se dieron cuenta de que, de vez en cuando, esa ratita paraba por unos instantes de nadar y miraba hacia arriba para ver si la maderita bajaba otra vez. El haber tenido una maderita en su vida le daba esperanza de que, en algún momento del futuro, la ayuda de arriba volvería a venir. Por eso, su fuerza mental para resistir la situación era más fuerte que la ratita que no había recibido una maderita. No tenemos tiempo para hablar de la bioquímica del cerebro y del cuerpo, pero algo que debemos saber es que cuando el sistema límbico se activa por el miedo, para salir de ese momento de peligro, la amígdala y el hipotálamo y otros elementos del sistema límbico liberan hormonas del estrés que ponen a todo el cuerpo en estado de alerta. El problema, querido oyente, está cuando ese miedo es crónico. Y os preguntaréis, ¿qué es eso del miedo crónico? Aquí tenemos varios ejemplos. Ansiedad y exceso de preocupaciones, depresión, baja autoestima, sentimientos de culpa, pensamientos negativos, inseguridades, insomnio y estrés. El problema de vivir una vida llena de estas cosas es que esas hormonas del estrés se liberan de manera continua, afectando de formas que ni podemos imaginar a nuestras células y órganos del cuerpo. En cambio, cuando tenemos fe en un dios de amor, en nuestro cerebro hay esperanza, hay fuerzas para seguir, hay otro estado de ánimo, ya que el cerebro produce otro tipo de hormonas y sustancias que literalmente sanan el cuerpo. Ya os digo, esto es un tema muy complejo de explicar, pero nuestra mente y cuerpo funcionan así. Volviendo por un momento a la historia de las ratitas, sé que algunos podréis estar pensando, si el investigador representa a Dios, pues menudo Dios es este, ¿no? Que cuando él quiere te manda la maderita y cuando le da la gana te la quita. Bueno, prometo que responderé a este dilema en el siguiente tema, así que no te lo pierdas. En la presentación de hoy he intentado presentar de la manera más compacta posible el gran conflicto que existe entre el bien, Dios, y el mal, Satanás, y cómo afecta a nuestro cerebro y a nuestra salud el tener fe. Recordemos, al igual que esa ratita, tener una esperanza en un dios de amor que viene a salvar y a resolver el problema del mal, marca la diferencia. Y como veremos, solo se necesita creer. La religión se trata de eso y no de una serie de normas y mandamientos. Espero que decidas ver el siguiente tema, porque demostraremos que es el hombre el que ha convertido a la religión en una carga y en un conjunto de rituales y tradiciones que Dios nunca pide. Querido oyente, para concluir, quisiera que te quedaras con esto. Dios quiere solucionar este conflicto cósmico. La buena noticia es que lo hará, pero de una forma pacífica, sin interferir en la libertad de nadie. Recordemos que él es un dios de amor y el amor solo puede existir en una atmósfera de libertad. Si no hay libertad de elección, ya no es amor. Y esta batalla, primero se da en nuestra mente y luego en nuestro corazón. Allí, en nuestra mente, es donde Satanás ataca primero. Ese es el campo de batalla. Él siempre tendrá este objetivo hasta el fin de los días. ¿Cuál es? Promocionar una imagen equivocada de Dios. Satanás solo quiere hacer daño y echar la culpa a tu creador. No dejes que su plan funcione contigo. Si deseas entender mejor este gran conflicto cósmico, te recomiendo que leas el libro de la autora Ellen White, El gran conflicto. Lo último que quiero decir es que no sé cómo te imaginas a Dios, pero créeme que Dios no es como te lo han pintado. En el siguiente tema, conoceremos mejor a este dios de amor. Gracias por ver este material. Si te ha gustado y crees que puede ser de ayuda para algún conocido tuyo, no dudes en compartir el vídeo. Que Dios te bendiga.